Sabes que te quiero Que por ti me muero Es el sentimiento Que siento por dentro Sabes que te quiero Y que te quiero más Yo estaba primero Prometo amor eterno Sabes que eres mía Solo, solo mía Y yo soy tu dueño Tu amor perfecto Sabes que eres mía Solo, solo mía Y nadie podrá Habes que te quiero más Baby, you know I'm better than the rest Just take out the swag You already know your mind You already know your mind Él te habla mentiras Él te habla mentiras Mentiras Muchas fantasías Él es un ingrato Un hombre barato Y no me falte ese respeto Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía Que en la cama soy tu dueño Que complace tus deseos Tú sabes que eres mía Solo, solo mía Y yo soy tu dueño Tu amor perfecto Tu amor perfecto Tú sabes que eres mía Solo, solo mía Y nadie podrá dejarme más Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía Solo, solo mía Y yo soy tu dueño Tu amor perfecto Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía Solo, solo mía Y nadie podrá dejarme más Ella es mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Yo soy tu dueño Su amor perfecto Ella es mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Yo soy su dueño Su amor perfecto Sincerely Royce Mía, mía, mía 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 Gracias por ver el video.